Y esto es Para ti, la E y Cumbia Retro Quiero que toquen una cumbia Pa' que la baile Maribel Porque es la flor más hermosa Más hermosa que un clavel Me gusta bailar la cumbia Con ritmo y compasión Porque con sus movimientos Ha conquistado mi amor Emocioname Que baile, que baile, que baile Maribel Con esta cumbia que suena bien Que baile, que baile, que baile Maribel, con esta cumbia que suena bien Que baile, que baile, que baile Maribel, con esta cumbia que suena bien Quiero que toquen una cumbia, pa' que la baile Maribel Porque es la flor más hermosa, más hermosa que un clavel Siento que ya la amo, con locura y con pasión Cuando se me acerca, se me acelera el corazón Que baile, que baile, que baile Maribel, con esta cumbia que suena bien Que baile, que baile, que baile Maribel, con esta cumbia que suena bien Que baile, que baile, que baile Maribel, con esta cumbia que suena bien Que baile, que baile, que baile Maribel, con esta cumbia que suena bien Que baile, que baile Maribel, con esta cumbia que suena bien Que baile, que baile Maribel, con esta cumbia que suena bien Que baile, que baile, que baile Maribel, con esta cumbia que suena bien Que baile, que baile Maribel, con esta cumbia que suena bien